Mac Jerez, miembro de la Alianza Cívica, pidió la libertad de los más de 60 presos políticos para que en sus casas puedan tomar las medidas pertinentes y evitar un contagio masivo en las cárceles de la Modelo. Una de las cuestiones fundamentales que tenemos ahora como pueblo nicaragüense es una emergencia nacional, pero también caminar en una grave crisis política. Eso significa que ante la pandemia global que enfrentamos, también está la grave situación de los presos políticos que se encuentran confinados en las cárceles y centros de reclutamiento del régimen de Ortega. Nosotros hemos presentado recientemente una lista del Comité de Familiares de Presos Políticos en la cual se detallan las diferentes cantidades de nombres y personas identificadas. Ellos tienen una información más detallada de eso y también la demanda de liberación de los presos políticos que en un caso como este, una emergencia sanitaria, se vuelve mucho más compleja porque son personas que están privadas de su libertad y que también van a verse afectadas por una situación probablemente que va a poner en riesgo su salud. Creo que se debe afrontar y hacer decisiones sobre todo en el torno a lo humano, a lo humanitario, más que al resentimiento político o a las cuestiones que impliquen una actuación política contra ellos. Creo que merecen afrontar esta situación con sus familiares fuera de un entorno riesgoso, mucho más riesgoso todavía y por eso creemos que es importante que estén en libertad los presos y presas políticos para que los riesgos de estar expuestos a condiciones o a cosas fatales como la muerte puedan minimizarse. Mac Jerez dijo que el derecho a la salud no se le puede ser cercenado a los presos políticos puesto que es un derecho humano universal. Para Noticias 12, Castalia Zapata.